Hoy te puedo decir que esto ha sido para mí como un regalo. Me ha hecho mucho más sensible. Cosas que yo jamás veía, ahora las puedo ver. Encomiendo mi vida a Dios como hacía todos los días. La amenaza era que había muchos explosivos caseros en ese lugar. Tuvimos éxito, encontramos como ocho o nueve. Los desactivamos y ya habíamos terminado la misión. Me acuerdo que me paré, que de hecho fue la última vez que me paré en mis piernas que yo tenía. Y estaba observando donde estaban mis muchachos. Y caminé como, yo creo que como unos ocho pasos. Y ahí escuché una explosión. Pisé un explosivo. Cuando lo pisé, exploté. Mis dos piernas explotaron mi parte de mi brazo. Mi cuerpo entró en un estado de shock y yo no siento ningún dolor. Estoy consciente. Mi reacción fue... ¿Qué sucedió? Estoy buscando a los Marines, a mis hermanos que están conmigo. Y yo veo que ellos me están protegiendo. Me acuerdo que mi oído izquierdo sentía un chiquido bien fuerte. Y yo le sigo preguntando a eso. ¿Cuál es? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero ellos se me quedaban mirando. Me decían, Sergeant, you're going to be all right. Sargento, tú vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que, o me sucedió algo a mí. Me dio un sueño bien profundo. Y era toda la sangre que estaba perdiendo, era que me estaba muriendo. Seguía sangrando. Entonces, uno de los muchachos que estaba conmigo, que es uno de los médicos, el Cormen, él cogió el dedo pulgar y lo puso en la arteria femoral para parar la sangre. Y así fue que él me salvó la vida. Uno de los muchachos que estaba conmigo, me acuerdo que él me agarró, me agarró el casco. Y él me agarró el casco y me dice, Sargento, tú no te vas a morir hoy. Y me preguntaba, ¿cómo se llama tu esposa? Y yo, Romerick, ¿cómo se llama tu hija? Y yo, Nairobi, en ese. Y me dice, tú no te vas a morir hoy. Tú vas a ir para tu casa. Estoy bien con esto. Estoy alegre. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor me guardó. Y estoy vivo. Aunque me faltan mis pies y una mano. Pero como quiera puedo adorar a Dios. Entonces, pues yo estaba contento que estaba vivo. Pero al pasar los días y rescatarme de mis pérdidas físicas, me embarató el alma. Que no sabía vivir así. Cuando yo veo que está montando una silla de ruedas. Que no puedo entrar por la puerta. Que se me hacía difícil entrar al baño. Que mi esposa está haciendo cosas que normalmente yo hacía. Que yo estoy arrastrándome en el piso. Que no podía mirarme en el espejo. Porque cuando me miraba en el espejo, yo decía, yo no quiero. Este no soy yo. Este no es mi cuerpo. Es ahí que empieza una lucha y a extrañar lo que tenía y tratando de aceptar lo que no tengo. En los dos años que viví en el hospital, en la rehabilitación, tuve mucho apoyo. Tuve personas que eran extrañas. Que se convirtieron en mejores amigos y que son familiares. Pero conocí un amor que yo no conocía. Ese amor que yo prometí y que mi esposa me prometió cuando nos casamos. De amarnos en la buena, en la mala, en la enfermedad, en la riqueza. Yo no percibía que yo iba a conocer ese amor a esta manique. Yo quería quitarme la vida. Un día yo le digo a Rosemary, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no continúas con tu vida? Y yo me quedo aquí. Yo estaba en el piso y ella se puso de rodillas a mi nivel mirándome a los ojos. Y me dice, pero es que yo te amo. Tú eres mi esposo. Tú eres el padre de nuestras hijas. Yo te amo por el hombre que eras ayer, por el hombre que eres hoy y por el hombre que vas a ser mañana. Yo le dije, tú no me puedes amar que mira todas mis heridas. Yo no soy el hombre con el que tú te casaste. Y ella me dice, esa es la diferencia entre tú y yo. Que yo no veo tus heridas. Yo veo tus cicatrices. De cada cicatriz en tu cuerpo. Para mí es la evidencia de quien te sanó. Y dice, yo me acuesto y me levanto con un milagro todos los días. Y yo sabía que ella lo decía con su corazón porque yo lo veía en sus acciones. Cuando yo veo que ella me acepta a mí. Pero yo no me aceptaba a mí. Yo dije, va, así es que Dios me veía a mí. Y empecé a ver la vida de otra manera. Y dije, pues yo no soy una víctima. Al pasar el tiempo, con mucha terapia, el amor de mis hijas, empecé a hacer cosas que yo jamás pensé que iba a hacer. Estaba esquiando en Colorado. Empecé a hacer maratones en bicicleta. Empecé a compartir también con otras personas que habían vivido experiencias similares a las mías que me ayudaron mucho. Mis muslos son bien cortos. Entonces, pues una prótesis normal es con un socket, con una media, ¿verdad? Y que uno se la pone, ¿verdad? Pero en el caso mío, cada vez que yo la usaba, se me salía porque es bien corto. Ahora soy Iron Man, porque tengo dos pedazos de Titanium en el muslo. Y de esta manera, yo la prótesis, yo la conecto al Titanium, screw it, y ahí yo conecto las prótesis. Y eso, la última operación fue a finales de julio del año pasado. Todavía estoy sanando, pero estoy haciendo cosas que no podía hacer antes. Y ha sido bien efectivo. Papá de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco. 856-8269. M&M Auto Service. Comercio final, Yauco. 267-3136. Restaurante de Leite. En el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco. 787-987-8088. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. El desvío número 1. Detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Gemelos Auto Park. En Cuatro Calles, Yauco. 913-0000. 1-0-0-0.